Muy bien, amados, nuevamente nos presentamos en este día 2, el mes de febrero, con un corazón agradecido delante de ti. Gándote gracias, exaltando tu nombre, amado Padre Celestial, recordando que tu Hijo Jesucristo ya lo entregó todo por nosotros y nos ha dado la salvación. Señor, enséñanos, Señor, a cuidar esta salvación tan grande, permanecer en tu presencia, lleno de ti, Señor. Que así como tú escribirás nuestros nombres en el libro de la vida, Señor, también, Señor Jesús, pueda dar testimonio de nosotros ante nuestro Padre que está en los cielos. Permítenos conocerte, pero permítenos llegar ante ti para que tú nos conozcas, Señor, para que ya no seamos más desconocidos, sino que esa inquietud que tú pones, Señor, nos lleve a otros niveles espirituales, donde podamos encontrarte con mucho más anhelo, Señor, y que podamos seguir creciendo y rompiendo todo lo que muchas veces nos oprime, Señor, nos aleja, nos conquista, nos entristece, nos angustia, nos debilita, nos llena, nos quita el deseo de seguir adelante, pero sabemos que es tu presencia que se manifiesta, rompe, destruye, corta, quita y echa fuera todo temor, Señor. Y la palabra de hoy está en el libro de Timoteo, en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, en verso 14, en adelante. Y en su título dice un obrero aprobado. Recuerdares esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los ponientes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como cangrejo, los cuales son himeneo y lejos, y se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hoy el Señor nos llama para que estemos atentos, más atentos cada día, a lo que Él nos habla, a lo que Él quiere y espera de nosotros. Que no nos guiemos de tanta palabrería como es su palabra, sino que nos centremos en su palabra, la que ya Él nos dio, la que es guía de nuestras vidas, esa lámpara que Él ya incendió para alumbrar nuestros caminos. Eso es lo que debemos hacer en esta hora, en todo tiempo, presentándonos como esos obreros aprobados, cuando el obrero ha sido aprobado, sabe que lo ha entregado todo, que no tiene ni a qué arrepentirse, que ha trabajado con esmero, y solamente puede esperar el pago de su salario, para irse gozoso con su familia, recibir esas bendiciones, de alguna forma cumplir esos anhelos de ese corazón, suplir esas necesidades, porque Dios le ha proveído, pero porque Él lo trabajó, lo sembró, lo cultivó y hoy recibe de esa siembra, cegado, ha recibido el fruto digno de su salario. Así debemos estar delante del Señor, para que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, que será cuando recogeremos el fruto de nuestro esfuerzo, estemos ahí como obreros aprobados, porque doblamos nuestras rodillas, porque clamamos a Él, porque esperamos en Él, porque a todo se lo presentamos delante de Él, porque rendimos muchas veces nuestro ser, sometimos nuestra voluntad ante su voluntad, porque Él ha sido nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra fortaleza, porque nuestra fe estuvo ahí, firme, y nada nos pudo mover. Eso es. Que nos deshagamos de todo aquello que no le agrada a Dios, que entremos en ese proceso, recordemos que somos como el oro que es refinado, y que cada proceso nos lleva a brillar de manera diferente, como ese oro que es refinado, y luego se convierte en una joya preciosa delante de muchos. Así será, somos nosotros. Cuando somos purificados, como cuando somos pasados por ese fuego, luego brillamos con la luz del Señor, ya no con nuestra luz, sino con la luz del Señor. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, dice su palabra. Queremos que ahora sea Cristo obrando en nosotros, que esta palabra hoy nos inquieta, que esta palabra hoy sea una palabra meditada en nuestra mente, en nuestro corazón, para que más y más nos inquietemos por su presencia, preguntándole quiénes somos realmente delante de ti. Soy ese obrero aprobado. Señor, soy esa ofrenda agradable delante de ti. Solo alguien nos puede responder y es el mismo Dios. Recuerda que en esa intimidad, en esa comisión, a pesar de lo secreto, Él nos recompensa en público. Y será cuando venga su Hijo Jesucristo a buscar a su pueblo. Ahí seremos recompensados en público, porque el Señor se manifestará en nosotros e iremos a esa morada que Dios ha preparado para nosotros. Y el Señor Jesucristo nos entregará con nombre propio. Gracias, amado Padre Celestial, por esta palabra, por este mensaje. Permite que sea bien recibida en los corazones y la lean, Señor, y la escuchen. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, y que tu presencia, Espíritu Santo, los llene, los sacie, y los convenza de pecado. Y los lleve a esos niveles espirituales que tú quieres llevarlos, Señor. Para que vayamos de gloria en gloria, y de victoria en victoria, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Dios les bendiga, les llene, les sacie, les inquiete, les fortalezca, y les muestre el mejor camino hacia el Padre.